Compañeros, compañeras, les vamos a conocer de nuestra parte, nosotros somos de Candelaria y el Alto, municipio de Luciano Carranza, Chiapas, que por este día, hoy día 27 de abril, día miércoles, pues venimos a trabajar en el trabajo de colectivo que tenemos y así es que estamos todos aquí y al mismo tiempo pues encontramos un papel tirado pues que donde nos mencionan que están saliendo nuestros nombres, pues algunos compañeros pues ahora sí que lo que es de la OCE está mencionando que no se hacen responsables de lo que nos pueda pasar, pues nosotros estamos trabajando colectivamente, no estamos robando, no estamos haciendo otra cosa y ahora sí que pues por cualquier cosa que nos pueda suceder pues lo responsabilizamos lo que es de la OCE estamos trabajando aquí en colectivo con los compañeros por motivo de que una persona que nos conoce, que somos campesinos, pobres, él se consideró, le ablandó el corazón, que pensó que nosotros necesitamos la comida para nuestros hijos, él nos ofreció que trabajemos sus tierras y nosotros por la necesidad, pues sí, ya lo estamos trabajando las tierras, tenemos ahorita estamos en una parte que es de riego, que también estamos escasos ya de nuestro maíz para alimentar a nuestros hijos y a esa persona también le agradecemos al dueño del terreno, el rancho que está haciendo el favor de alquilar, pero ahora sucede las cosas que hay un grupo campesino también de la OCE Región Carranza que ahora al ver que nosotros ya estamos trabajando aquí, ya ellos nos están amenazando, es una amenaza ya de nosotros, ya son dos veces con diora aquellos que nos van a matar y eso también damos a conocer a todos los compañeros que nosotros pues estamos dispuestos también a trabajar estas tierras porque lo necesitamos y nosotros no estamos haciendo otras cosas, nosotros estamos aquí también en nuestro derecho como cualquier campesino responsabilizamos a los líderes de estos grupos que nos están amenazando, pues es John Sinver, es Hernández y Miguel Martínez y Ernesto de la Cruz y también liderando lo que es Uberlain. Otro dueño nos está en posición en estos momentos. Este Francisco Aguilar son los que están liderando de estos líderes que están amenazando en estos de lo que es de nuestros trabajos, de nuestra cosecha, que lo van a machetearlo y que lo van a fumigarlo con herbicidas, están tirando ya volantes, tratando de amenazar por lo que estamos trabajando colectivamente, pero lo responsabilizamos, esas personas. Las que mencionamos, esos nombres, ellos sin ver y Ernesto de la Cruz, son de la comunidad de Limón. Pues aquí estamos echando asadonia, donde tenemos los trabajos colectivos, ese es lo que nos ha enseñado, pues ya lo que es DESMI. Y eso vamos a conocer también, que estén pendientes los que nos pueda pasar por las amenazas. Gracias por ver el video.